Hoy el reparo, los estén cerrados, por mala gente, nadie lo quiere, un corroncho alzado y atravesado, otro mundo amarrado, que no comprende, por mucho que reúne, por eso, esto con nuestro control se puede decir, que no digas que eres el rey, que no digas que eres el rey, que no digas que eres el rey, porque yo soy el rey, el pastor es cero, la justicia de Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias!